¡Hola amigos, hola amigas! ¿Qué tal estáis? Soy Pesenci y esto es The Binding of Isaac. Y toca jugar una partida con Samsung. Bien, empezamos justo al lado de la habitación del ítem. Muchas veces cuando empiezo en el primer piso, justo en la habitación del ítem, siempre digo, pienso, qué suerte he tenido, pero es como... Vale, bien, sí, mucha suerte, pero es como... Es el primer piso, son cuatro habitaciones, no es tan raro empezar al lado de la habitación del ítem. Y es la hermanita Maggie, para quien no se haya fijado. Así que bien, está bien empezar con un ayudante, supongo. Podría ser un ayudante mejor, obviamente, pero... Pero no me disgusta la hermanita Maggie, aunque sea por las lágrimas, que son más o menos fuertes. Así que... Vale, vamos a arriesgarnos con esto. Telepills, si no ha servido para mucho. Bueno, por ahora solo tenemos una llave para el siguiente piso y... Me están causando problemas las moscas en esta partida, más problemas de... De lo normal, de lo que sería medianamente normal. Vale, dos bombas, así que buscaremos la habitación secreta y... Morid, por favor. Y... Otra bomba. Así que no voy a gastar la llave aquí y no hay localizaciones clarísimas de la habitación secreta. Así que probaré unas cuantas. Solo me queda una y dos posibles sitios. Voy a probar aquí. O más bien tres otros posibles sitios que había y ha sido un desperdicio de bombas en realidad. Vamos a por el monstruo. Me he llevado un golpe muy, pero que muy estúpido nada más comenzar con una de las moscas. En fin. Sigo diciendo que debería hacer siempre una partida de calentamiento antes de empezar a jugar. Pero ¿qué pasa si la partida de calentamiento va bien? En fin. Lo que debería es grabar, hacer como hacía antes, si tuviese tiempo, grabar unas cuantas partidas seguidas. Y así la primera iría mal, pero las demás pues irían mejor. Porque sí que noto que si juego varias veces seguidas, lo hago bastante mejor. Vamos a ver qué nos da esto. El mago. Bueno, la guardaré por ahora, pero no veo. Vale, la maldición del perdido. No es algo que me haga muchísima ilusión recibir la bola. La bola. En fin. Además de mejorar nuestras lágrimas, creo que hacía algo más, pero no recuerdo ahora mismo qué modificaba exactamente. Vale, aquí tenemos un ítem que utilizar con los monstruos. Y por qué no empezar aquí quizá. Sí, merece la pena. Desde luego que la merece. Y sabéis, voy a utilizar el ítem ahora mismo. No veo motivo para guardármelo. Vale. Podría haberlo aprovechado mejor. Creo yo. Oh, muy bien. Esquivadlo. En fin. Voy a guardar las lágrimas del mago para... La carta del mago, mejor dicho, para el monstruo. Y... Oh, oh. Oh, Dios. Ahí no ha explotado nada. ¿Por qué ha sonado el sonido de la explosión? Si no ha explotado nada. Y de nuevo. Vale. Y aquí estamos. Vale. Como decía, voy a guardar la carta del mago para el monstruo, donde creo que me será más útil. Es genial porque estoy en el sótano y de algún modo ya estoy teniendo problemas. En fin. Creo que voy a recoger este corazón postizo. Gracias por traérmelo. Y... Y en fin, sí. Obviamente me vayan bien las cosas o me vayan mal iba a haber hecho eso. Iba a emplear la bomba para coger un corazón postizo. Siempre. Los corazones postizos me gustan demasiado. A veces creo que más de la cuenta. Quizá les dé incluso más importancia de la que tienen. Pero no sé. Bien. Genial. Piérdelo. Supongo que toda ayuda es poca. Vale. Tenemos de nuevo una llave para el siguiente paso. Es guay porque no estoy teniendo enemigos muy difíciles, pero no necesito más para tener problemas. Vale. Vamos a subir. Y supongo que el monstruo estará por aquí. Wow, wow, wow. Abramos una puerta e intentemos. Pero, pero, pero. Vale. Intentemos eso, pero con cuidado. Vale. No sé qué narices me pasa últimamente. Dejo que los monstruos se me acerquen un montón y recibo un golpe. Antes siempre me mantenía súper alejado todo el tiempo. Ahora es como que me envale en tono y de repente choco contra ellos. La luna. Vale. Voy a usarla. Oh, venga. Bueno, gastaré mi bomba aquí y veremos qué pasa. Bueno. No está mal. Bueno. Aparecerá de vez en cuando, supongo. Eh, y vamos a volver a por mis cosas. Tengo la carta del mago y dejadme pensar por un momento si merecería la pena hacer esto. ¿Aquí hay un corazón entero? Solo medio. Solo medio. Hmm. Está bien. No lo haré. Voy a ser, voy a ser demasiado previsor. Pero, quizá podría merecer la pena. No, no voy a caer en la trampa de matar a ese tío. No, necesitaría una bomba aquí. En fin. Y... Bueno. Voy a ir a por el monstruo. Oh, el jinete sin cabeza. En serio. Estoy muerto. Vale. Vale. Bien. Bien. Ha sido una verdadera ayuda. Así que... saldremos vivos. Probablemente. De hecho, quizá no haya merecido la pena utilizar la carta del mago aquí, pero... Pero, en fin. Ya lo he hecho pecho. Bien. Y me llevo... El pony. Eh... Prefiero llevármelo... ¿Sabéis? Creo que sí. Además, eh... Puedo hacer algunas cosas por aquí. Sí, sí que puedo. Vale. Para empezar, voy a abrir este cofre. Vale. Y tenemos unas cuantas cosas más. Varias bombas. Un corazón postizo. La pena es que no quiero gastar mi corazón postizo al entrar. Vale. Voy a recuperar el medio corazón que había allí y me iré de este piso. Terminaremos aquí. Creo que eso será todo. Quizá el cuerno de unicornio mereciera la pena... Mi pequeño unicornio mereciera la pena llevármelo, pero... He hecho mucho de menos volar y... Prefiero llevarme esto ahora mismo. Habrá quien lo vea como una estupidez, pero es... La verdad. Vale. Eh... Me siento mejor ahora mismo. Vamos a ver qué hay aquí. Y... Tengo dos llaves, así que... ¿Sabéis? Me voy a arriesgar. Eh... Vale. Quizá no... No ha merecido tanto la pena. Pero, en fin. Tampoco... Tampoco está mal, supongo. Eh... Necesito... Uy. Casi me choco con esa mosca. Necesito bastante dinero. Por ahora voy... Un poco escaso. Y entonces podré empezar a plantearme entrar en las tiendas. Pero, mientras tanto... Eh... Usaré las llaves en... En cosas como esta. Aunque ahora que solo me queda una, debería encontrar la habitación del ítem. Cuanto antes. Vale. Para empezar... Vamos a acabar con este. Y ahora... Ese. Muy bien. Y... Bien. Y otro cofre. Que tiene un corazón. Que no se nos olvide que está ahí. Vale. Venimos de ahí abajo, ¿verdad? No. Veníamos... Veníamos de arriba. Empezamos bien. Vale. Aquí tenemos una... Una tienda. Supongo. También podría ser una biblioteca, pero... Ya tuvimos bastantes bibliotecas en la partida anterior. A veces no me salen nunca y otras veces, pues... Ya veis. Así que... ¡Ey! Gracias, tíos. Así que... Vale. ¿Qué tenemos aquí? Un montón de corazones. Tengo seis bombas. Por desgracia, supongo que se me olvidará que está ahí. Vale. Por aquí nada. Y... Bien. Esto es donde queremos ir. A buscar el ítem. Y... Esto va a ser un poco más lento de... Lo que me gustaría, pero... Bien. No. No. No hagas eso. Vale. Bien. Vamos. A coger el cuchillo ceremonial, ¿verdad? Sacrifical. El cuchillo del sacrificio. Sacrifical. No es una palabra, ¿verdad? Vamos a ponernos en un sitio seguro e intentar matar a los enemigos desde aquí. Es lo que he hecho de menos de volar. O una de... De muchas cosas que he hecho de menos de volar. Vale. Medio corazón. Por ahora no parece que los necesite. Voy a decir lo mismo de antes. Y... Sí. Cuidado con esa mosca. Puede hacerte daño aunque estés ahí. Y tenemos una píldora que seguramente me arriesgue a usar. Y veremos lo que pasa con ella. Hay mucha gente que, por lo que he visto, que no utiliza las píldoras cuando... Bien. Eso ha ido bien. Cuando tiene poca vida. Y es como que... Oh, vaya. Sí. Aquí poco puedo hacer. Puedo resguardarme, pero... ¿De qué me sirve? Vale. El cuchillo podría terminar con ellos. Si se acercan lo suficiente. Sabéis que odio a estos enemigos y por eso... No quiero arriesgarme nada con ellos. Vale. ¡Ey! Estaba metido... ¿Cómo es posible? Estaba metido dentro de una piedra. ¿Cómo puede... ¿Cómo pudo golpearme eso? Pensé que estaría a salvo. En fin. Vale. Camino sin salida. No importa. Estamos todavía en las catacumbas 1. Así que podemos permitirnoslo. Y más mejoras de lágrimas. De repente nuestro daño base... Bueno, no. Estaba aumentado por las arañas que había matado, claro. Ya pensaba que nuestro daño base había aumentado un montón. Pero no era así. Y voy a entrar sin más. No nos paremos más, ¿vale? No sé cómo va a ir esto. Vale. ¿Qué tal si... Bien. No ha servido para nada. Nunca dominaré la embestida del caballo. Y me refiero al juego. Oh, mierda. A la embestida del caballo en el juego. No me refiero al movimiento sexual. Así que... El cual tampoco dominaré. Pero es otro asunto. Diferente. Y aquí tenemos al pájaro de Eve. Que es transparente. ¿En serio? El pájaro... ¿Eso es un bug? ¿O es así? El pájaro de Eve. Cuando tienes la pata del pájaro de Eve. Es transparente siempre. Nunca me había fijado si es así. Y tenemos... Oh, Dios mío. Tecnología. Oh, madre mía. Eso me dejaría con muy poca vida. Pero... Sinceramente... Lo quiero. O sea... Lo quiero. Y eso que es solo tecnología uno. Pero... Realmente lo quiero. Además lo tengo bastante rápido ahora mismo. Vale. Hacía tiempo que no tenía la tecnología. Y desde luego lo quería. Y por eso lo he... Por eso lo he recogido. El problema ahora es... Tenemos... Muy poquita vida. Vamos a tener problemas. Si no empezamos a encontrar corazones... Compostizos o mejoras de vida. Aman, salva. Vale. Pero es que mirad la tecnología. Me gusta la tecnología. Soy un... Un joven de mi época. Vale. Más llaves. Y... Me ha sacado de muchos apuros. La tecnología. Me ha servido para muchas partidas... De esas... En las que voy abusando. Bien. Y volar cada vez está resultando ser más útil. Oh, mierda. Casi me da ese golpe. No me fijé. Tengo llaves. Por suerte. Así que... Vamos allá. Y tenemos sub-dabup. Un ítem que no quiero. Realmente. Así que... Lo siento. Sub-dabup. Pero... En fin. No nos quejemos. Tengo tecnología. Estoy muerto, ¿verdad? Es... Es... Así de simple. Vale. Que alguien se levante. Bien. Bien. ¿Alguien más? Oh, venga. Vale. Y... Solo queda uno. Bien. Y un corazón postizo. Esto es lo que necesitamos muchos. En cantidades. Unas... Cantidades absurdas de corazones postizos. Por favor. Vale. Entremos aquí. Y... Me atrevo o no me atrevo. Sabéis. Voy a atreverme. Son dos llaves. No es tan bueno como esperaba. Pero, en fin. Eh... La tecnología. Unido al... Bueno. El pájaro de Eid. Que está ayudando. Y de nuevo creo que vuelve a ser transparente. Y... Oh, mierda. Y... Nunca me doy cuenta de quitarme. De los lugares donde se van a... A generar los enemigos. Como veis, cuantos más enemigos matamos. Además, es más... El rayo láser. Joder. Menos mal que no ha pasado nada. El rayo láser es más gordo. Lo cual mola. Bastante. Y... En fin. Estoy perdido de nuevo. Eh... En fin. Tengo miedo. No os voy a mentir. Tengo bastante miedo. Tengo muy poca vida. Obviamente, si seguimos así, no voy a llegar a ninguna parte. Eh... O mejor dicho, cuando llegue a alguna parte, no voy a pasar de esa parte. Pero... Venga, 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 venga. Bien. Bien. Voy a terminar de explorar el piso antes. Con un poco de suerte conseguiré algo. No sé el qué. Tengo dinero suficiente para justificar una visita a la tienda. Y aquí hay un arcade que no creo que utilice. La verdad. Probablemente con las llaves que tengo prefiera gastar el dinero en las tiendas, así que no creo que lo vaya a usar. Y podría buscar la habitación secreta, obviamente. Incluso antes de entrar a la tienda, sería lo mejor. Vale. Cuidado con estos capullos. No, no. Mierda. Me tuvo que caer encima. Ay, madre. No, por favor. Vale. Aquí tenemos la tienda. Y como decía, voy a buscar antes la habitación secreta. Vamos a probar aquí. Bien. Ha habido suerte. Bastante dinero. Me pregunto si eso traerá a nuestra amiga la codicia a la partida. O si saldremos bien. Tienda normal, por favor. Gracias, Dios. Por el libro de las revelaciones. Sí, sí. La parte mala es que me quedo sin volar. De eso no lo había pensado. La parte buena es que me lo llevo sin dudar. Podría haber hecho una rima si lo hubiese dicho más rápido. Vale. Esto es lo que necesito para sacar esta partida adelante. Porque tengo muy poca vida. Si lograse de algún modo empezar a evitar que me hagan daño. Lo cual ya anula todo el plan. Y consiguiese usarlo mucho. Oh, vaya. No estoy seguro de que esto sea bueno. Y consiguiese usarlo mucho y muy a menudo. Todo lo a menudo que pueda. Pues podría fácilmente arreglar la partida. Bueno, fácilmente no. Obviamente. Pero. Si consiguiese un ítem como la pila o algo. No sé. Ya estoy pidiendo mucho. Además estaba de oferta. ¿Visteis? Eso es bastante bueno. Y vamos a entrar aquí. Un poco más de protección. Y tenemos el clavo. Madre mía. El clavo es mejor que el libro de las revelaciones. Por desgracia no me lo puedo llevar. Así que. Nada. Vámonos. Oh, vaya. El clavo y el libro de las revelaciones. En fin. Supongo que. Oh, Dios. No. 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 No empecemos así. Por favor. Estúpida explosión. En fin. Aquí tenemos al monstruo. Que voy a evitar por ahora de nuevo. Porque estaría bien conseguir mejorar nuestro personaje de algún modo. Quiero ir a la tienda. Quiero ir a la habitación del ítem. Obviamente. Está bien que el libro de las revelaciones estuviese de oferta. Porque vuelvo a tener dinero para. Para conseguir un. Un buen ítem. Que haya en la tienda. Si es que la tienda no resulta ser una. Oh, Dios. Soberana mierda. Bien. Bien. Y. Bien. No me voy a quejar. Vale. Vale. Y veamos que hay aquí. Me arriesgaré. A ello. Tengo. Ya ves. Eso desde luego. Así que no sé qué hacer. Voy a arriesgarme. Puede ser una. Malísima idea. Oh, Dios. Vale. Podía ser una malísima idea. Ha sido una malísima idea. Todavía no se ha muerto ninguno. Oh, Dios. No, no. No aparezcáis donde voy a estar yo. Por favor. Vale. Creo que ha muerto otro. La parte buena es que el láser. Oh, Dios. Me va a ayudar mucho. Casi me choco con un enemigo que había aparecido ahí. Ya lo habéis visto. Y casi vuelve a pasar. Y estos enemigos, por suerte, con el láser son... Cosa buena. Así que... Bien. Bien. Obviamente no merecía la pena, pero... En fin. Bien. Y libro de las revelaciones, que no se me olvide utilizarlo. Por desgracia, ya no puedo volar. Nunca estaré contento. Oh, oh, oh. Vale. No dejes que salgan tantas arañas. Y controla las que hay. Vamos a la tienda y esperemos. No lo sabía. Vale. Puedo, si sigue... Así, puedo. Etcétera. Vale. 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 Empecemos a gastar dinero. Si encontramos tragaperras y demás. Solo necesitaría 15 monedas más. Para un hipotético ítem bueno en la siguiente tienda. En la última tienda, que sería el siguiente piso. Si llegamos, porque la verdad es que las cosas no pintan muy allá. Adoro ahora mismo la combinación de ítems que tengo de daño. Me gustan bastante. Pero no adoro precisamente la vida que tengo. Me gustaría tener muchísimos más corazones postizos. Y eso va a ser un problema probablemente muy pronto. Corazones postizos o permanentes. Todo se agradecería. Y... No... Voy a utilizarlo para ver qué pasa. Vale. Nada... Nada remarcable. Lo he hecho porque podría haber conseguido... Corazones postizos si hubiese tenido el efecto de... ¡Oh, Dios! No, no, no. Estoy perdido. No, no, no. No... Joder. Vale, vale. Voy a morir aquí. Por favor, muere. Estoy... Me falta un toque, básicamente. ¿Por qué siempre me pasa igual en estas habitaciones? Oh, Dios. Solo una habitación más. Una recarga más de daño y... O sea, del... Una recarga más del libro. Y podré... ¡No! ¿Por qué me he lanzado? Pensé que había terminado ahí. Ha sido horrible. En fin. Pagaría por tener esta combinación de ítems... Con más vida. Es... La verdad es que me gustaba. No era un gran daño base, pero... Pero me gustaba. Y podría haber avanzado mucho más si no fuera tan torpe y tuviese bastante más vida. En fin. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias por acompañarme. Soy Pesenti. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!